En este vídeo te quiero compartir el cómo ganar más de un 10 a un 15% o incluso más con los ingresos que recibes en AdSense en Chile. Esto lo vamos a ver por medio de una estrategia que se me ocurrió hace muy poco en la cual vamos a hacer dos simulaciones para que ustedes puedan comprender con ambos extremos cómo poder determinar esta estrategia para su caso en particular para obtener los beneficios de este vídeo. Y en el largo plazo puedan ganar mucho más dinero con estos ingresos de AdSense. Bien, para comenzar quiero señalar que muchas personas ya reciben ingresos por transferencias bacales de AdSense al banco en el que están. Hicimos un tutorial sobre cómo hacerlo con el Banco Estado. Nosotros recibimos plata por el Banco Estado y resulta que con el Banco Estado al menos yo me percaté de algo que no había visto antes. Y que era lo siguiente, independiente del monto que uno hace el traspaso de las divisas, de igual forma te cobran la misma comisión por hacer este procedimiento de cambio de divisas de dólares a pesos chilenos. Fíjense, estos son 381 mil pesos. El cobro es de 17 mil pesos. Y en este caso que fue de 190, el cobro es similar. Es decir, cada vez que uno va al banco hay que sumarle estos 17, bueno antes eran 12 mil pesos, ahora están en 17 y así. Ahora, adicional a eso nosotros tenemos que colocar el tipo de cambio del banco. Este es el tipo de cambio del banco, no es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real uno lo ve en la página del Banco Central. Aquí vemos los indicadores diarios, si nosotros le damos a ver todos. Y si nosotros nos vamos a la parte de dólar observado, que esta es la que nos interesa, lo que nos va a indicar el Banco Central para el año 2022, que es la cual estoy grabando este video, es que si nosotros vemos, aquí tenemos el 22 del 3, nos vamos al 22 del 3, era de 7,98. Y aquí el tipo de cambio del Banco Estado es de 179. Entonces aquí claramente estamos perdiendo aproximadamente 2,4% sumado a esto que es adicional. Ahora, vamos a hacer unas simulaciones y en estas simulaciones ustedes van a ver y van a aprender el cómo optimizar estas pérdidas para que las puedan rentabilizar y pueden sacarle un mayor provecho que tenerlas en la cuenta bancaria o tenerlas en una cuenta de ahorro o tenerlas en un depósito a plazo o tenerlas en un ETF, fondo mutuo, cuenta 2, etc. Entonces lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente. Vamos a hacer unas simulaciones que vendrían a ser estas. Aquí tenemos la ganancia de YouTube en los diferentes meses. Al comienzo son bajas, después son altas y después vuelven a bajar. Aquí está el dólar del día del Banco Central, el dólar del día en donde tengo la posibilidad de hacer ese procedimiento en el banco. Porque si nosotros estudiamos esto, nosotros vemos que YouTube paga los 20, los 22, por ahí. Y nosotros tenemos estos días en donde podemos hacer, en este caso, los cambios de iris. Entonces estos son donde podemos hacer esto. También lo podemos hacer al mes siguiente. Entonces, este es el dólar del día en Banco Central y la comisión del Banco de Estado, que en este caso es menos 2,4%. De 7,98 pasa a 7,79 como habíamos visto. Entonces ya no son 167.000, sino que son 163.000 lo que uno estaría, en este caso, obteniendo. Pero a eso hay que sumarle los costos de comisión. Si nosotros vamos a la simulación 1, nosotros vemos que estos 163.000, nosotros tenemos que restarle 15.000 pesos. Si nosotros le restamos 15.000 pesos, vamos a estar teniendo una suma, una pérdida, si lo hacemos todos los meses, 180.000 pesos. Por otro lado, le tenemos que agregar la ineficiencia en la mala gestión. Y ahí vamos a ver el por qué. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática de inversión, de finanzas, consejos para youtubers, además de nuestros productos y servicios. Porque si nosotros no sacamos el dólar o no hacemos este procedimiento, cuando el dólar está alto, estamos perdiendo dinero, muy probablemente. Y aquí lo van a ver reflejado en la simulación 2. Aquí tenemos la simulación 2, en donde nosotros estudiamos el comportamiento del dólar, nos vamos al banco central y aquí en el banco central podemos ver los gráficos. Entonces nosotros podemos hacer una suerte de simulación y ver, ok, en función a mi costo de oportunidad, es decir, tener la plata ahora versus tenerla en el futuro, en base a mi estilo de vida y otras condiciones. ¿Puedo esperar más tiempo con ese dinero o lo necesito ahora? Entonces, si por ejemplo dejamos esperar y haciendo que se acumule el dinero y con el objetivo de poder venderlo en un momento donde el precio está alto, como podría ser en este cercano al mes de diciembre, eso nos va a rentabilizar mucho. Ahora, normalmente para el caso de Chile, el banco central cuando ya empieza a llegar a los 850, el precio del dólar chileno, por decir así, llega a los 850, el banco central interviene, por eso que baja. Entonces ahora estamos en un momento donde el dólar está bajando, entonces ya no conviene hacer tanto este procedimiento. Pero si lo estudiamos en el largo plazo, vemos que esta es en una economía ya más normal, probablemente llegaríamos a este precio. Entonces igual estaríamos a un precio alto, por eso que es el costo de oportunidad. Uno tiene que ir viendo en qué momento va a ser este procedimiento y estudiar el comportamiento del precio del dólar y qué es lo que hace variar el precio del dólar. Una mala economía chilena, una mala gestión hace subir el precio del dólar. Si, por ejemplo, el precio del dólar está alto, quiere decir muy probablemente que el cobre está bajo y así. Entonces nosotros estudiando esto podemos decir a YouTube, ok, depósitame en tal fecha. Es decir, imagínense que aquí hubiese sido un buen momento para poder hacer esto con 802. Entonces, normalmente DASES deposita entre el 20 al 22. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acumular este dinero? ¿Cómo podemos hacer esto? Ir acumulando este dinero hasta que en el momento en donde nosotros veamos que el precio del dólar, esto en una economía más normal, en el caso de Chile, llega a 168. Ok, ahí vamos a vender. Entonces, o sea, a vender, a traspasar los precios de dólares a pesos chilenos. Entonces, ahí tenemos acumulado 2 millones, o sea, de 2.720 dólares. Entonces, en este momento, en el mes de octubre, antes del 20 de octubre, mientras andes mejor, uno le dice al AdSense, con este procedimiento. Nosotros nos vamos a la página principal de AdSense, ver pagos, y en ver pagos hay una opción que aparece aquí abajo que vendría a ser el umbral. Entonces, si nosotros nos vamos abajo, nos vamos a gestionar configuración y les decimos AdSense, le decimos bajo este umbral, nosotros podemos tener proyectado que vamos a recibir 310 dólares y tenemos en la actualidad 2.410 dólares. Entonces, le podemos decir a AdSense, ok, el límite, el umbral, déjamelo en 2.420. Entonces, 2.420. Y le damos a guardar. Ahora, ojo, que como estamos hablando en Chile, como estamos hablando de cuenta root, tenemos que saber que la cuenta root tiene un tope, tiene un tope para esta transferencia. Entonces, lo que yo recomiendo, y una vez me pasó, es que no se podía depositar más plata en la cuenta root, pero se depositó, en este caso, en la cuenta de ahorro. Y ahí puedes traer, puedes hacer el depósito. Parte de la cuenta root, parte de la cuenta de ahorro. Por eso que es bueno tener una cuenta de ahorro. Las cuentas de ahorro ahora en el Banco Estado tienen una tasa de interés de 1.4%, por ahí, muy mala. Pero bueno. Antes era mejor. Entonces, así podemos llegar a octubre, al 20 de octubre, con un precio del dólar de 7.68 y hacer este procedimiento. Y ahorrarnos, no solamente la comisión de todos estos meses, sino que también el tiempo. Y si nosotros hacemos una comparación de la simulación 1 versus la simulación 2, nosotros vamos a ver que tenemos una diferencia de 300.000 pesos de la simulación 1, que si lo sacamos todos los meses, no nos percatamos el precio del dólar, versus si nosotros nos percatamos a comienzos de mes cómo está el dólar, si está subiendo, si está bajando. Es un tiempo que no requiere menos de una hora, incluso unos 15 minutos por mes. Entonces, ese trabajo que uno se da, ese trabajo se termina pagando con esto. Así que hay que tener mucho ojo. Son cosas que no se consideran. Y por otro lado, el ahorro de tiempo. Bien, aquí son 300.000 pesos adicionales. Y esto equivale a un 14% en este caso de ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos sacando mes a mes y colocamos eso en un depósito a plazo, en un fondo, en una... Si lo ponemos a invertir, no nos va a dar un 14,8. Nos va a dar un 7 en el mejor de los casos. Incluso, ni eso. Incluso yo me atrevería a decir, por la acumulación de todos estos años, de todos estos meses, puede que dé entre un 1 a un 3%. Versus 14. Entonces, esa es la forma. Ahora, hay algo adicional. La mano de obra, nuestro tiempo. ¿Cuánto es lo que nosotros ganamos? Y eso nosotros lo tenemos que adicionar a estos costos de comisión. Porque nosotros normalmente perdemos una hora. En realidad, se pierde más tiempo. Se pierde más tiempo en el trayecto de ida y de vuelta al banco. En el momento en donde estamos en el banco haciendo la fila. Entonces, ahí en más de una hora, yo contradicé una hora. Pero estos 512.000 pesos son de 300 a 512.000 pesos. Aquí le hice unas modificaciones. Son 49.500 pesos que yo pierdo en ir todos estos meses a hacer este procedimiento. Pero, en realidad, como les dije, son dos horas. Son casi 100.000 pesos. Y dependiendo del tipo de transporte, también hay que sumarle todas esas cosas. Entonces, de 512 podemos pasar a 562.000 pesos. Que nos estaríamos, en este caso, ahorrando. Solamente considerando estos meses. Y eso equivale a un 23,2% de ganancia. A pesar de que el banco nos cobre un 3%, si utilizamos esta metodología, vamos a optimizar las entradas de ingresos por YouTube. Ahora, ojo que si son 1.600.000 hacia arriba de ingresos, en este caso, como podría ser en ambos casos. Lo que hay que hacer es contabilizarlo, en este caso, con una boleta honorario. En donde uno se retiene los impuestos y los termina pagando de forma manual. En el siguiente mes. En los primeros días del siguiente mes. Hago una boleta en abril, por ejemplo. El 23 de abril. Y en mayo termino pagando los impuestos. Que en este caso es 12,5%. Pero eso de impuestos, uno puede obtener una devolución. Parte se va a la FP. Parte se va a pagar la salud. Entonces, es beneficioso en ese sentido. Y te permite ahorrar costos de estar pagando, en este caso, salud de forma personal. Que es mucho más barato que si uno lo hace por boleta. Es mucho más barato. También se termina ahorrando todo ese gasto adicional. Y así optimizando las pérdidas. Y así es como funciona esto. Y quiero recordarles algo. Que en la descripción de este video. Te van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática. Además de nuestro producto y servicios. Cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios. Y ahora estarán viendo alguno de esos videos. Asociado a este video que recomendamos. Y no se olviden de suscribirse a Consejos y Tutoriales Varios. Para que YouTube les avise de nuevos videos.